¿Qué tal amigos? En esta ocasión no es un video de comedia ni otras cosas, aunque subimos diversos tipos de contenido en nuestro canal. Pero en esta ocasión hago, bueno, una oportunidad para promocionarme en mi trabajo, en mi área de trabajo. Pues, soy informático, dedico a la reparación y mantenimiento de combustadoras y dispositivos móviles. El área electrónica general, pues, es también parte de mi rubro. Y les agradezco a los que, pues, me siguen, me dan su apoyo y, pues, se han suscrito a mi canal y están ahí dándole ánimos a uno. Estaré siempre subiendo diferentes videos, pues, es contenido random, o sea, aleatorio. No tengo algo específico, pues, de repente es terror, de repente es algo fitness, de repente es algo de comedia. Y, pues, para no aburrir, nos gusta también lo que es videojuegos, pero quiero apartarme en otro canal más dedicado a lo que es streaming de videojuegos. Y toda esa cuestión, pero, bueno, aquí estamos ofreciendo nuestros servicios. Bueno, en mi vida no siempre he trabajado de esto. Lo bueno y lo bello del salvadoreño es que le hace frente a la situación. Las cosas se han tornado difíciles, pues. Nos ha tocado trabajar incluso de ayudantes de albañil, en carpintería, estructuras metálicas, hacer mandado, si es posible, vendedor. Bueno, sí, andada, hay unos que me conocen que he sido comerciante. Pero eso es lo que tiene la gente salvadoreña, que siempre sale adelante, que es trabajadora, siempre con el buen ánimo. Y, bueno, eso es lo que hace un buen país. No solo existen malas personas, existen muchas buenas personas en el país que quieren salir adelante. Y esperamos de que las cosas vayan para mejor. Muchas gracias. 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 Gracias.